¡Hola! Hoy vamos a hablar de los colores. Los colores. Rojo, azul, amarillo. Rojo, azul, amarillo. ¿Qué es rojo? ¿Qué es rojo? La manzana es roja. La manzana es roja. La manzana es roja. ¿Qué es rojo? ¿Qué es rojo? La fresa es roja. La fresa es roja. ¿Qué es rojo? ¿Qué es rojo? La cereza es roja. La cereza es roja. ¿Qué es azul? ¿Qué es azul? El cielo es azul. El cielo es azul. ¿Qué es azul? ¿Qué es azul? El agua es azul. El agua es azul. Amarillo. ¿Qué es amarillo? Amarillo. El plátano es amarillo. El plátano es amarillo. ¿Qué es amarillo? ¿Qué es amarillo? La piña es amarilla. La piña es amarilla. Blanco. Color blanco. ¿Qué es blanco? Huevo. El huevo es blanco. El huevo es blanco. Negro. Negro. Blanco. Negro. El cuervo es negro. El cuervo es negro. El cuervo es negro. El cuervo es negro, pero el huevo es blanco. Por supuesto, el pará. Blanco. A marillo. Azul. Projo. rojo azul rojo más azul rojo más azul igual a púrpura rojo más azul igual púrpura ¿qué es púrpura? ¿qué es púrpura? las uvas las uvas son púrpuras rojo más azul igual púrpura las uvas son púrpuras rojo más amarillo igual a naranja rojo más amarillo igual a naranja ¿qué es naranja? la zanahoria la zanahoria la zanahoria es naranja rojo más amarillo igual a naranja la zanahoria es naranja azul azul más amarillo igual a verde azul más amarillo igual a verde azul más amarillo amarillo igual a verde ¿qué es verde? ¿qué es verde? ¿qué es verde? el pimiento es verde el pimiento es verde azul más amarillo igual a verde el pimiento es verde es verde es verde rojo más amarillo más azul igual a café rojo más amarillo más azul igual a café ¿qué es café? el chocolate es café el chocolate es café ¿qué fruta qué fruta es púrpura? ¿qué fruta es púrpura? las uvas son púrpuras las uvas son púrpuras las uvas son naranja no las uvas son púrpuras las uvas son verdes sí las uvas son verdes las uvas son verdes y púrpuras ¿qué es naranja? ¿qué es naranja? la mandarina es naranja la mandarina es naranja la mandarina es naranja ¿qué es verde? ¿qué es verde? que es verde la sandía la sandía es verde la sandía es naranja no la sandía es verde las naranjas las naranjas las naranjas son cafés no las naranjas son naranja el kiwi el kiwi es verde el kiwi es verde el melón el melón es naranja o verde el melón es naranja o verde los limones los limones son verdes los limones son verdes este robot es amarillo este robot es amarillo robot este robot es amarillo este robot es azul este robot es azul este robot es púrpura este robot es púrpura este robot es rojo este robot es rojo este robot es verde este robot es verde este robot es naranja este robot es naranja muchas gracias ¡Gracias! ¡Bye!